Los llaman juegos de guerra, pero China se toma muy en serio estos ejercicios militares en torno a Taiwán. La isla autogobernada está bloqueada por mar y aire hasta que acabe en este domingo. Han alcanzado el objetivo de disuadir a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán, asegura este experto del Instituto de Investigación Naval de China. En su respuesta a la visita de Nancy Pelosi a Taipei, Pekín ha dado una vuelta de tuerca. Sus buques han cruzado la línea media divisoria del Estrecho de Taiwán, que hasta ahora nunca habían sobrepasado. Y sus misiles han sobrevolado la isla hasta llegar a la zona económica especial de Japón. Para Taiwán, estas maniobras suponen un simulacro de una invasión por parte de China, que se conviertan en algo habitual. Depende del siguiente paso que ven las fuerzas secesionistas de Taiwán y Estados Unidos. Según este catedrático de la Universidad de Defensa Nacional del Ejército Chino. Desde Filipinas, el jefe de la diplomacia estadounidense responsabiliza a Pekín. Lo que hemos visto a China hacer en los últimos años es alejarse de la resolución pacífica de las diferencias para hacerlo por coerción y potencialmente por la fuerza, ha dicho Anthony Blinken. En jaque, la economía taiwanesa, muy dependiente del gigante asiático, y la global. Taiwán es el mayor productor mundial de microchips. Y en juego, el cambio climático. China ha suspendido su cooperación con Estados Unidos. Preocupante para la ONU y para todos. Las dos primeras potencias son las más contaminantes. Las dos primeras potencias son las más contaminantes.